Tomás y Samuel, mi mamá me dijo que van a ir a Disney World y que le pasen muy chévere y te felicito que van a ir, entonces quiero que le pasen muy bien y que solo quería decir hola, entonces eso es todo ¿Cómo están haciendo en el colegio? ¿Sabes que están aprendiendo inglés? No, te estoy preguntando yo a ti, ¿tú sabes que Samuel y Tomás están aprendiendo a hablar inglés? Wow, y escuché que van, que están aprendiendo a hablar inglés, entonces te felicito y eso es todo, tu amiga Sofía